Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Y justo se mueve el desgraciado Mejor no me lo ganaste Voy a bajar a traerlos Ya le di a uno y viene Y ahí no lo veo Por las manos Ya le di a uno y viene Ah madre, esto se mueve No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve Se mueve Lo tenemos público Me estoy oyendo Lutea si puedes Es una buena Rompieron la puerta a la aceitera Se acercó Se acercó Se acercó Se acercó Ya no hay bots Deja que se vaya Deja que se vaya para ir a lutear Deja que se vaya mejor Hay uno montado en un carro Bueno vamos a lutear Vamos a lutear Vamos a lutear No importa ya hicimos un montón de daño A ver si nos lo dan a nosotros Hubo varios que murieron aquí en carretera Pero ya desaparecieron Vamos a seguir haciéndole danza Está disparando desde el techo con el lanzamisil y el tanque Estáis listos ¿Estáis listos? ¿Estás listos? Muerto de ese ¡Gracias! 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 ¡Otro! ¡Corre, Vendor! ¡Es el ataque aéreo! ¡Corre, corre! Me estoy muriendo ¿Dónde dices que está el güey? Encima de los tancones Un redondo, ahí mismo el frente Ah, ya vi, ya lo vi Un bot en la mano Estes sonidos El lobo Un ataque ¡Suscríbete! Yo no veo ninguno ya Ellos están peleando con ellos Déjame ver si me va a utilizar por aquí Me dio de lleno Cuidado porque baja un montón ¿Se mataron? Sí, el tanque ¿Cómo a mí me pega y no me mata? Ya está 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 No No Ahí debe de estar cerca de tu cuerpo Si Ahí debe de estar Ya está 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 Creo Ahí 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 No es el tanque Es el sistema Si Antiaéreo El sistema Antiaéreo Está disparando a los tanques de diésel Si Si No No Si 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 No Si 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 No Si Ah, está moviendo otra vez. No, porque el trailer se detuvo justamente ahí, llega el tanque, pero ya no hay bots. Sí, irá, vente donde yo estoy, aquí no nos dan, pero busca tu arma cerca de donde moriste, mejor al marca y búscala ahí cerca, ahí debe de estar. Ya la tengo, ya la... Ah, ya la ya estés, vente para acá en tollo. Ah, ya la ya estés, vente para acá en tollo. Ah, ya la ya estés. Y si necesitas un arma, dime, yo te la crafteo. Ah, ya la ya estés. a nosotros no a nosotros no al otro no te acercas mucho no te acercas mucho no los veo están detrás del camión porque yo acá no lo veo no ya los mato ya vente no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo no 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 Gracias.